¡Suscríbete al canal! Todo va a estar mal, pero no con esto. Es un tema nuevo. Ahí está, perfecto. ¡Esto fue Nafta! ¡Vamos! Olvidó el comprando acciones y otra vez hay que aclarar que porque la palabra comprando acciones es que bandas que están en crecimiento, esto ya son una bestialidad absoluta. Sí, como que arrancaron ya pisando fuerte. Sí, por eso no queremos decidir comprando acciones estar arrancando. Bueno, saben más de que todos nosotros. Son todos buenos músicos. Se llaman Nafta, bienvenidos. ¿Cómo andan? ¿Todo bien? ¿Quieren ir presentándose cada uno al micrófono? Así no tenemos que decirlo. ¿Qué tal? Mi nombre es Matías. Mi nombre es Abril. ¿Qué tal? Mi nombre es Ana. ¿Vos no tenés micrófono? Bien. ¿Qué tal? Mi nombre es Fryton. Bien, perfecto. Es como un personaje tipo divu, parece. ¿Vos? Tony. ¿Es un elogio eso? Simón. Simón, perfecto. Algunos los conocemos. Ya los vimos en otras ocasiones. ¿Vos viniste? Abril vino, tiene un material solista que está buenísimo. ¿Ella qué vino? ¿Con huevo? Con Juli. Con Juli Baglietto. Sí, sí. Zapamos un poquito. Zapamos un tema del Kia. ¿De qué Kia? ¿Charlie o Fito? Fito. ¿Cuál era? El centro de tu corazón. ¡Uh, mortal! Que no lo terminamos más. Estuvimos ganando solo. Sí, estuvo re bueno eso. Yo ese día justo me iba. ¿Te acordás que me iba de viaje? Estaba el otro lado con la valijita. Sí. Y vos me dijiste... ¿Fue el día que contrabandeaste el libro sobre Uruguay, no? Sí. Ah. Sí, ese día. Bueno. Y después me pediste consejos para hacer lo mismo. Y lo hizo Lucas. Es la sala de Magnolio y lo hizo Lucas. Con el libro Un Día Más en el Universo. Bien. Es una banda que vi mucho en Stories. Mucha gente muy fanática de golpe. ¿Las 15 segundos los temas? Es nuestro mejor formato. El mejor formato de la banda. Y también escuché mucho en Spotify. Tiene unos temas hermosos. Principalmente me gusta uno que debe ser el más pedido, que es unos días más. O me parece a mí. O es el que yo más me pido. Hay de todo. ¿Sí? Sí, sí. Hay gente que le gusta más. Eso está bueno también del disco, que no es que hay un tema en particular que pega. Como que fueron diferentes así cada uno. Sí, cada uno encuentra ahí su... ¿Van sintiendo, sí, show a show? ¿Ven nuevas caras? Sí, sí. ¿Viste? Siempre los ves al toque. Sí, sí, crece todo. ¿Y van llegando por Instagram, mi oso? ¿Van por esa movida, boca en boca? ¿Cómo? ¿Van llegando por Instagram? Mucho boca en boca. Mucho boca en boca. Sí, hay mucha gente evangelizando. Militena. Todos usan esa palabra. Ah, sí, todos. Militena típica. Yo lo sigo desde... Son los que más bronca tienen cuando después tocan en un River. Sí, sí, se vendieron. Se vendieron. Perdió la esencia. Antes eran chéveres. Están esperando ese momento para decirte eso. Están esperando que metan un gigazo muy grande para quejarse. Son re caretas. Son re caretas. Y escuchen, ¿hace cuánto se conocen? Y yo con Tony, el batero, lo conozco desde los tres años. Es un montón. Y así, de varios tiempos. Mirá. ¿Y con los demás? Porque solamente no es la vida tuya con Tony. Y... ¿Con él? Pasa que quería hablar de mi vida con Tony. Ajá. Pregúntale de él. Con Brighton, no sé, hace siete años. Era un cosito que nos conocemos y la verdad pegamos una banda musical increíble. La verdad me saludaba, me dijo, vos tenés que tocar debajo de mi banda. Pegamos así unos besitos y bueno, arrancamos. Estuvo bonito. Sí, sí. Buen paso de comedia. Estamos con arroba nafta oficial. ¿Quieren arrancar con un tema? Así hacen lo que mejor saben hacer. Dale, dale. Me encanta. ¿Cómo se llama? La carta. La carta. Vamos. Perfecto. 1, 2, 3... 1, 2, 3... No, logro olvidarme de vos, que difícil fue irse y no, poder explicarte por qué te hice, lo que hice. No, logro olvidarme de vos, que difícil fue irse y no, poder explicarte por qué te hice, lo que hice. No quise vivir así, no pude seguir así, y si me fui, mil veces te oí decir, perdones que soy así, no te quise herir. Pero si lo hacías, mentías día tras día y me hacías sufrir, de que me moría, me ahogaba en iras que hervía dentro de mí, tuve que huir. No, logro olvidarme de vos, que difícil fue irse y no, poder explicarte por qué te hice, lo que hice, no, logro olvidarme de vos, que difícil fue irse y no, poder explicarte por qué te hice, lo que hice. No, logro olvidarme de vos, que hice, lo que hice. No, logro olvidarme de vos, que hice, lo 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 Música Que difícil fue irse y no, poder explicarte por qué te hice lo que hice y no, logro olvidarme de vos. Que difícil fue irse y no, poder explicarte por qué te hice lo que hice y no, logro olvidarme de vos. Que difícil fue irse y no, poder explicarte por qué te hice lo que hice y no, logro olvidarme de vos. Que difícil fue irse y no, poder explicarte por qué te hice lo que hice y no, logro olvidarme de vos. Qué difícil fue aquí, Señor, poder explicarte por mí Quise matarte, quise matarte, quisiera amarte, Señor, logro olvidarme de vos Qué difícil fue aquí, Señor, poder explicarte por mí Quise matarte, quise matarte, quisiera amarte como antes Quisiera amarte como antes Puedo pedir algo porque me encanta escuchar las voces Bajar unos canales y hacer eso, eso, solo con bajo, por favor ¿Se puede? Las voces son espectacular, boludo El último final ¿Solo bajo? Sí, bueno, lo que quieran, pero solo las voces Dale, dale Ah, pará, 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 pará Atávamos acá Acá, acá, acá No puede ser Dale Tres, cinco No logro olvidarme de vos Qué difícil fue ir, Señor, poder explicarte por qué te hice lo que hice, Señor Logro olvidarme de vos Qué difícil fue ir, Señor, poder explicarte por qué te hice lo que hice Qué hermosura Qué lindo, boludo ¿Entendés por qué el boca en boca y por qué de vuelta? Qué lindo saber tocar, vos Qué lindo saber cantar Me da la sensación que más allá O sea, es como una suma de individuales Todos talentosos Individualmente muy talentosos Pero que hay como algo de una fusión muy linda en la banda Sí, como que la idea no es que cada uno pele su super magia Sino armar algo en el molde entre todos Como que funcione con simple Y hay algo de que la tristeza o algo medio oscureli suene lindo también ¿No? Digo, desde el contenido hacia la forma Sí, el disco tiene un poco eso Como que la música es re agradable y está buenísima Pero es todo medio atormentado Es medio trágico Si parás la oreja es como el soundtrack de historia de un matrimonio Sí, sí, sí ¿Están viviendo de la banda ya? ¿O todavía no? ¿Viviendo de la banda? Sí, o sea, es su laburo ¿Cuándo es el momento? Bueno, de... No, exclusivamente Nunca Ok, no, pero por eso Estamos jodidos hoy para una banda Sí, muy, muy, muy Poder, digamos, que su laburo uno sea... Estamos lejos Muy jodidos ¿Aún para los privilegiados? ¿Cómo ver? Sí, sí ¿Cómo? Están lejos Viven gracias a la banda, pero no de... Claro Aún para los privilegiados La banda nos hace vivir Es difícil ¿Cómo, cómo repetir? Aún para los privilegiados Que somos muchos Aún es difícil imaginar Claro, obvio En realidad todo lo que tenga que ver Con lo artístico Vos ves actores impresionantes Dibujantes tremendos Directores de cine Todos tienen una actividad secundaria Que tiene que ver o con la docencia O con otro trabajo Que no tienen ganas Bueno, Catril es contador Estás jodido Y Paco Amoroso Traburá en un peaje ¿Te imaginas un peaje? Un peaje que te entienda él Sí Bueno, quiero más Quiero más Plata, plata, plata Uy, por favor, hagamos otra ¿Cuál es la que vos querías? La que le gusta a él La que le gusta a mí Unos días más Take away Que también tiene una letra Muy optimista Muy arriba ¿Cómo se llama? Unos días más Unos días más A ver allá los muchachos Un, dos, tres Dame unos días más Aguantame unos días más Que no me quiere ni ver No quiere atenderme Sé que la cagué otra vez Con lo mismo de siempre Aguantame unos días más Aguantame unos días más Que no me quiere ni ver No quiere atenderme Sé que la cagué otra vez Con lo mismo de Con lo mismo de siempre Sé que te compromete Tenerme acá No te quiero generar Ningún drama, nada Sé que te prometí Que me iba a ir el martes Y que hace casi una semana Mirá, nadie más que yo Sabe que soy culpable Yo intento y quiero cambiar Pero no sé, no me sale Siempre termino en algún bar Tarde o temprano Alguien me mira mal Yermo desmane Vos sabés cómo es Me conoce de pendejo Pasa que en casa Ahora somos tres Está la bebé Y es más complejo Pero tenerme fe Confiá Sé que lo voy a solucionar Te lo prometo Pero Dame unos días más Aguantame unos días más Que no me quiere ni ver Que quiero atenderme Sé que la cagué otra vez Lo mismo de siempre Dame unos días más Aguantame unos días más Que no me quiere ni ver Que quiero atender Sé que la cagué otra vez Lo mismo de Lo mismo de siempre Yo sé, yo sé, yo sé Tengo que cambiar Por la felicidad de mi hija Solo depende de mí Solo depende de mí Que la felicidad de mi hija Solo depende de mí Que la felicidad de mi hija Solo depende de mí Solo depende de mí Que la felicidad de mí Solo depende de mí Que la felicidad de mí Solo depende de mí Solo depende de mí Con efecto, todo perfo Hermoso, bro Yo quiero explotarlo un poquito más Sí, obvio, sacarle el jugo Estamos con Nafta Oficial, arroba nafta Una banda que nos encanta, gracias por venir ¿Cuál es el tema que menos tiene que ver Con el estilo general de la banda? Que es una mezcla de estilos también, ¿no? Sí, pero el que menos tiene que ver, que por ahí decía Este medio graso, esta balada, no O cuál así que vos decís Para mí hay temas que Va variando el estilo Pero como que esa sumatoria De estilos le da un poco la identidad No sé si hay uno que se salga Particularmente de una línea Hay unos más raperos Otros más souleros, más clásicos Otros tienen un poco Influencia del trap O de esa subdivisión ¿Tenés alguno que tenga? Por ejemplo, a mí que si bien no divide entre géneros El trap es de las Músicas nuevas, es la que menos te entró Y discutimos mucho al aire Tiene poco de trap Es como la forma de pensarlo Más bien ¿Quieren hacer alguno de esos Para ver si O es más difícil de hacer? Ya es tarde, ¿te mata? Ya es tarde Estamos consultando con el gremio Estamos consultando con el baterista ¿Que se sinicalizó? ¿Qué pasó? ¿Por qué considerás que ya es tarde? Es medio trapero Porque Ya está, ya está No me diga más nada Está ahí Es una formulita rítmica Ah, entiendo Claro, es como una forma rítmica Y el trap y el rap ¿Vos no lo habías sentido así? No Ok Le pregunto muchas cosas Bien, perfecto ¿Cuál es la diferencia entre el trap y el rap? ¿Uno es más reggaetoneado? Esa formulita Para mí es esa formulita La importancia del contenido Hay como una cosa Una cadencia Desde lo musical Lo rítmico es distinto Y desde el contenido El rap Le ama a bola Me parece Ok El contenido De pura letra, digamos A ver, ¿qué dice el batero? No, está Está boludeando Está escuchando Creo que está escuchando Metro el batero Está escuchando la canción ¿Cómo valda para darse? Escuchame Listo, lo dijo ¿Con qué seguimos, brother? Vamos con vos No, no vamos a hablar Bam Bam y Pebbles ¡Bien! Eso es el gremio Este es el Hugo Moyano de la banda Bien, perfecto ¿Con cuál vamos, bro? Con vos, no Con vos, no Mirá cómo te hablas No estoy hablando con vos, Kinga No estoy hablando con vos, Kinga Perfecto Dos, tres Bueno Parece ser que la mujer Un día se fue con otro No dejó dicho nada ni le avisó Donde, ni por qué Ni con qué Todo, 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 todo lo que toco lo rompo Todo, 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 todo lo que toco lo rompo Qué pena me da ver a este hombre así Y decir que ven nomás Una de las hijas lo visita Una vez al menos Una vez al menos lo viene a ver Lo viene a ver Todo, 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 todo lo que toco lo rompo Todo, 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 todo lo que toco lo rompo Todo, 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 todo lo rompo Todo, 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 todo lo que toco lo rompo Vos no Tienes la culpa, papá 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 Vos no Vos no No, 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 no doesn't mean that good. No, no, no. Me hace concha el talento Me destruye No sé cómo me provoca Ansiedad Pásate a concha Pásalo a concha, bro Pásalo a concha Pásalo a concha, bro Se me prendió un circulito rojo acá Pasate a concha, bro Hermoso Puedo bajar unos canalcitos de nuevo Quiero escuchar de nuevo las voces Me gustó todo menos la batería Con Hugo Moyano no El chanchabata ¿Sabés que lo iba a bardear como diciendo Se hace el malo con una remera de Pebbles y Bam Bam? Y me di cuenta que yo tengo una remera de los Simpsons ¿La culpa qué dice? Papá Ah, lindo Podemos hacer de nuevo las voces Por favor, un poquito bajá los canales ahí ¿De qué parte? Cuando tiran Mágica a morir Vos tiráte una hueva Me encantaban Todo lo que toco lo rompo Todo, todo, todo Me dijo el no Todo lo que toco lo rompo Vos no Tenés la culpa Vos no Ah, tiran Mágica a morir No, no, no Tenés la culpa Ba, 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 ba Para los que quieren saber un poco más acerca de cómo es las armonías y las cosas de las voces, en breve va a venir Katy Viqueira, coach vocal, bestia total, a darnos una... ¿Es tu coach? Sí, es la de coach vocal de la obra, pero que va a venir a enseñarnos eso, que es hermosa. Ustedes no tienen que aprenderlo, pero... El arte de cantar no es un instrumento que hay que tocarlo bien, digamos, es una bestialidad, boludo, qué lindo, bro. Y quien recién sintonizó, nos viene escuchando, como mucha gente pasaba por la calle con auriculares y por ahí no los está viendo, es Nafta, la banda que nos vino a visitar. Pasate a Concha, Rey. Pasate a Concha, Rey. Tomás Sánchez en batería, Simón Gente Clados, Brian Bainberg en bajo, Anne Spill y Abril Olivera en coros, que la rompieron todas, Jonathan Bainberg en sonido y Magambo en voz y guitarra. Anne Spill, alto nombre. Anne Spill, espía internacional y corista. Che, ¿hacemos una más? Sí, cerremos con... Ay, sí. El que no quiere tocar Sánchez. ¡Oh! Se picó, Herodi. Era el vacapa, así que no tiene otra. ¿Querés lo toque yo, bro? ¿Es tarde? ¿Cómo te negociaron a paritaria, Rey? ¿Te pasaron a Concha? Gracias por venir, Nafta Oficial. Gracias por invitarnos a ustedes. Escuchen buena música, por favor, están en todas las plataformas. Sí, sí, sí. Nada, gracias por venir. No, muchas gracias a ustedes. Que sean argentinos y contemporáneos nosotros, Rey. Bebé, bebé. ¿Qué le pasa? ¿Con qué se despiden? Ya es tarde. Dale, vamos. Un, dos, tres, siete. Parí en el auto. Ya está, ya es tarde. No me digas más nada. Es tarde. Ya es tarde. Ya está. Ya está, ya es tarde. No te quiero escuchar más. Ya es tarde. Ya está. No, 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 no quiero que me expliques nada. No quiero ni puedo escucharte una sola palabra más. Ya está, me hartaste. Estoy hasta acá de mentiras. No tengo más ganas ya. No, perdonarte no cambia nada. Basta. No me llames más. No hiciste, no tiene sentido. Y sí, más vale que es triste. Decímelo a mí. Mirá lo que hiciste conmigo. Que no te haga esto, que no te haga qué. Yo no quiero quedarme esperando un milagro, ¿sabés? Si te sirve mi perdón. Te lo doy, te lo doy, toma. Si te sirve mi perdón. Te lo doy, te lo doy, toma. No me llames más. No me llames más. ¿Quién me devuelve las noches a mí? ¿Quién me devuelve las horas? Las veces que te esperé, ¿quién me las devuelve? A mí nadie me devuelve las noches. A mí nadie me devuelve eso. ¿A mí quién me devuelve las noches? Las veces que te esperé, ¿quién me las devuelve? ¿A mí quién me devuelve las noches? ¿A mí quién me devuelve los días? Las horas que te esperé, ¿quién me las devuelve? No, 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 no quiero que me expliques nada. No quiero ni puedo escucharte una sola palabra más. Ya está, me ha tardado. No, no, no quiero que me expliques nada. Ya está, ya está, ya está, ya está. No me diga más nada, ya está. No, no, no quiero que me expliques nada. No quiero escucharte una sola palabra más. Ya está, me ha tardado. Ya está, me ha tardado. No diga más nada, ya está. No, 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 no. No, 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 no. Chicago. Buen acto oficial, gracias por venir al Comprendaciones. Seguimos con últimos cartuchos.